El Colegio de Profesores de Osorno invitó a toda la comunidad a participar en el plebiscito ciudadano a realizarse los próximos 7 y 8 de octubre en diversos puntos de Osorno y la región. La iniciativa se enmarca dentro de un proceso nacional convocado para recabar la opinión de la ciudadanía respecto a diversas problemáticas sociales, dentro de las cuales destaca la situación educacional, que actualmente atraviesa por un áspero conflicto que aún no presenta luces de término. En la actividad no solo pueden participar aquellos que tienen derecho a voto, sino todos aquellos ciudadanos mayores de 14 años. Al respecto, Jorge Vargas, vicepresidente del Colegio de Profesores de Osorno, indicó que la iniciativa se está trabajando en conjunto con diversas organizaciones sociales de la provincia. Como Colegio de Profesores creemos importante también recoger el voto de la ciudadanía y que se manifieste frente a algunas preguntas que aparecen en el voto, como la educación pública, gratuita y de calidad. Ya también aparece la pregunta si es necesario el plebiscito para resolver problemas sociales que sea el plebiscito que sea también vinculante, de tal manera que los ciudadanos podamos responder las problemáticas en que está sometido en este minuto el país. En el otro lado de la vereda, se informó que en la provincia de Osorno 3.395 estudiantes se inscribieron finalmente en el plan Salvemos del Año, durante los dos plazos entregados por el gobierno para adherirse al proceso de exámenes libres y no perder el año escolar. Al respecto, el gobernador de Osorno, Rodrigo Caguac, valoró la convocatoria, que alcanza el 80% del alumnado total de los colegios municipales en Osorno, indicando que los que no alcanzaron a inscribirse pueden definitivamente perder el año escolar. Los que no se inscribieron ya seguramente van a perder el año escolar. Si es que esto no termina ahora, ya en esta semana o la próxima semana van a perder el año escolar, lamentablemente. Los muchachos que se inscribieron van a poder dar exámenes libres y dependiendo de sus exámenes libres van a poder pasar de curso. El gobernador de la provincia de Osorno aprovechó de comentar el reciente proyecto de ley anunciado por el gobierno que busca endurecer las sanciones para aquellos que realicen desórdenes públicos, saqueos e incluso toma de recintos públicos. Bueno, más que nada lo que se está viendo es una situación con respecto a los encapuchados. Muchas veces vemos encapuchados que se hacen pasar por estudiantes y no sabemos si es cierto si son estudiantes. Entonces creo que aquí hay un proyecto de ley donde como gobierno vemos la necesidad de entregarle mayor facultad a las policías. El trato mismo hacia las policías por parte de aquellos que agreden a las policías se va a endurecer y eso es bueno porque vemos que durante mucho tiempo se mermó quizás un poco esa autoridad que tenía la policía digamos hace un par de años atrás. Respecto a este proyecto que ha sido cuestionado e incluso tildado como antitomas, el vicepresidente del Colegio de Profesores indicó que se trata de una acción de amedrentamiento que busca claramente presionar al movimiento estudiantil. Evidentemente que es una escaramuza que utilizan como para divirtuar este movimiento y amedrentarlos a los jóvenes. Pero sabemos que los jóvenes son muy respetuosos, no van a cometer errores y van a cuidarse de que la justicia no los alcance porque esto es precisamente para amedrentarlos y ponerlos en la cárcel.